Cientos de personas en una fiesta y hacerlo con enorme calidad. Hay alguien que lo logra en Argentina, que es Eat Catering, uno de los caterings más conocidos, sofisticados y prestigiosos. Y estamos con uno de sus creadores, con Tomás Perlberger. Muchísimas gracias, Tomás, por estar aquí. Gracias a vos por la invitación. Te confieso que a veces, por mi trabajo, me invitan a fiestas de distintas organizaciones. Entonces, voy cuando hay algo rico para comer, generalmente pasa que uno pregunta y efectivamente es Eat Catering. Y esto no es una propaganda, es un hecho. ¿Cómo se hace para, ante un evento de mil personas, poder garantizar la calidad de esa comida, los tiempos propios para respetar ese evento? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, son muchas cosas que se hacen, son muchos detalles. Empieza por una muy buena planificación, con un buen menú, un armado de un menú, con un buen personal, con mozos, cocineros, adiestrados durante mucho tiempo, que saben lo que tienen que hacer, con jefes que los manejan también bien. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿En un evento de mil personas? Normalmente, en los camareros, es uno cada diez personas. O sea, son cien camareros y más o menos ochenta cocineros. Depende un poco el menú, el tipo de evento, si es un evento donde la gente es un cóctel, a donde la gente está parada o están sentados. Hay distintos tipos de eventos, de acuerdo a eso, se necesita más o menos gente. ¿Y ustedes entrenan a la gente? Nosotros los capacitamos, sí, a todos. La cocina por un lado y todos los camareros vienen a una capacitación. Tenemos un jefe de camareros, un gerente de salón francés, Simón, que los capacita. Y después, bueno, en los eventos también hay como escalafones, a donde los jefes van capacitando a la gente que viene por primera vez. Es un batallón con jerarquías y con responsabilidades bien asignadas. Completamente. Ahora, vos sos un cocinero. Sí. Saltaste de una cocina chiquita, para pocos, a una empresa de catering. Sí. Como cocinero, ¿cómo aprendiste? Bueno, yo tengo 30 años ya de experiencia. Yo empecé acá con Francis Malman. Muchos cocineros han pasado por la cocina o por las clases o las lecciones de Francis Malman. ¿Qué tiene de tan particular Francis Malman? En mi época, cuando yo arranqué, que era en el 83, no había escuelas de cocina. La única forma era encontrar algún restaurante o un cocinero que de alguna manera te apadrine, te enseñe y te enseñe. Y en esa época lo único que había era Francis. Y de hecho, bueno, a mí me inspiró mucho. Yo podría haber dicho, bueno, no es lo que me gusta o me dedico a otra cosa. Yo tenía 18 años y no era tan común la carrera de ser cocinero en esa época. ¿Habías hecho la secundaria? Yo había hecho la secundaria. ¿Dónde habías, a qué secundaria habías hecho? Yo hice en el San Andrés. Y bueno, no era común ser cocinero. De hecho, yo estaba pensando en estudiar hotelería. ¿Y eso venía de tu familia? No, no, pero como era, me gusta cocinar, bueno, vas a estudiar hotelería, ¿no? Hoy en día es algo más común ser cocinero. Sí, 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 sí. Pero bueno, cuando lo conocí a Francis y trabajé con él y realmente me inspiró, dije, no, yo no quiero ser hotelero, quiero ser cocinero. Entonces, él fue mi primera inspiración. Y después, en Francia, viví cuatro años en París, trabajando en diez restaurantes distintos. Primero como aprendiz y después ya como comís de cocina, después de jefe de partida, fui subiendo el escalafón, pasando por pastelería y demás. Y después en Los Ángeles, me mudé a Los Ángeles y ahí es donde aprendí a hacer catering. Ahí empecé con el catering. ¿Por qué? ¿Cómo aprendiste a hacer catering? En realidad es casualidad porque yo trabajaba en un restaurante y en París trabajaba en un restaurante como todos los días son nublados, uno está 15 horas metido en un subsuelo y está todo bien. En Los Ángeles a mí me habían contratado a un restaurante, pero cuando llegué al restaurante yo veía que todo el mundo se iba a las playas, se iba a surfear y yo me quedaba cocinando y en un momento dije, bueno, no, esto no es para mí. Tenía un roommate, yo vivía en una casa con otras dos personas, cada uno alquilaba un cuarto, que trabajaba en producción, producción de cine. Ajá. De cine. Claro. En Los Ángeles es Hollywood y todo. Sí, sí, sí. Y entonces él tenía un catálogo, en esa época no había internet, un catálogo y dije, bueno, voy a llamar a todos los caterings de producciones que había, había 30. Yo tenía buen currículum, el restaurante a donde había estado trabajando era muy conocido. Claro. Así que llamé a 30, de los cuales me llamaron 6, me probaron 4 y me quisieron tomar 3, yo elegí uno y ahí arranqué y me gustó. En la cocina también hay escalafones y entra un aprendiz y los va recorriendo hasta convertirse en chef, que es el jefe de esa cocina. ¿Cómo son? En el mundo de catering también hay escalafones claros de crecimiento. Sí, sí, sí. ¿Cómo entras? En esa primera oportunidad que tuviste, ¿entraste a qué? En este caso yo entré como jefe de cocina porque yo ya tenía un, es lo mismo que en un restaurante en realidad, primero sos aprendiz, después sos primer comis, segundo comis, después sos jefe de partida, después sos jefe de brigado, es el ayudante de cocina, el ayudante de cocina es comis, cuando sos un poquito, ya tenés un poquito más de experiencia, sos segundo comis, primer comis es el más bajo, después segundo comis, después sos jefe de partida, te ocupás de una parte de la cocina, las partes de la cocina son pescados, la roticería, las salsas, los platos fríos, la pastelería, sos jefe de partida y cuando ya tenés más experiencia sos jefe de brigada, por ahí te ocupás de dos o tres partidas. Ese lenguaje militar siempre me llama mucho la atención, ¿no? Bueno, es medio militar, no solo en el lenguaje, sino en el comportamiento de la cocina, es bastante rígido y el de arriba subyuga al de abajo un poquito. ¿Y eso es necesario para obtener finalmente un buen producto o es parte de una cultura que se podría cambiar? Es parte de una cultura muy francesa del estilo de cocina, pero en la cocina hay momentos de tranquilidad y hay momentos de mucho nerviosismo y apuro, que es el momento del despacho, en el momento que los comensales están sentados en la mesa y uno tiene que sacar las cosas y las cosas tienen que salir muy bien y en general los jefes se sienten representados por la comida que el comensal está comiendo. Claro, claro. Entonces cuando alguno de sus ayudantes no hace las cosas bien y él no se siente bien representado, se enoja. Claro, hay una cadena de valor y hay alguien que está supervisando eso y que tiene mal humor. En Ratatouille, bueno, es lo más cercano que hemos tenido. Completamente y a mí me hace acordar mucho de mi historia porque yo empecé un poquito así en Ratatouille, como un ayudante bastante nulo en París, sin saber hablar francés y con los jefes de cocina que me hostigaban bastante. Pero se aprende. Gran película. Sí, hay una cosa también de colimba en las cocinas. Si sos un poco maltratado aprendes mejor, una idea cuestionable, pero es parte de esa cultura también. Sí, sí. Hay que hacer una. O sea, uno no puede pretender arrancar en la cocina y ser un creativo y crear y ser un jefe. Primero tenés que hacer tu aprendizaje. Ahora, vayamos a la parte de la creatividad porque en ese espacio tan reglamentado, disciplinario y jerárquico, como es la cocina o es la logística de un catering, ¿dónde queda, dónde está el lugar para la creatividad y también para la impronta personal, ¿no? El gusto de la comida que sirve IT no es igual a la del resto. Sí. ¿Cómo se logra eso a pesar de tanta disciplina? Y es un camino, es un camino de aprendizaje largo a donde uno va tomando experiencias y va aprendiendo y va aprendiendo técnicas y va armando su gusto y va armando un gusto de lo que a uno le gusta hasta que uno llega a un nivel a donde empieza a tomar decisiones y bueno, esas decisiones pasan por el gusto del chef y de la creatividad que uno pueda tener también. Hoy vos inventás menús y platos para servir, estás cocinando vos, no para un evento sino intentando encontrar nuevas... Sí, sí. Yo estoy continuamente haciendo menús nuevos, continuamente haciendo menús nuevos y después practicándolos y viéndolos, tengo un equipo grande, ya no meto tanta mano en la cocina, sobre todo en el momento de la preparación, pero sí en los eventos, terminando y perfeccionando el plato a último momento y probando los gustos y demás, sí. La efectividad que tienen ustedes en lograr platos de mucha calidad, aún cuando los eventos sean de más de mil personas, ¿tiene que ver con que la materia prima también es muy cuidada? Muy importante, lo más importante es la materia prima, ese es el comienzo de todo, si la materia con mala materia prima, podés ser un genio y nunca vas a sacar un plato extraordinario, ahora con muy buena materia prima, no hace falta ser un genio para que el plato sea riquísimo, la materia prima es fundamental. Ahora, eso encarece mucho, la idea de la escala y del volumen de un catering hace pensar en cifras de dinero enormes porque es mucha gente a la que hay que alimentar, me imagino que en general el negocio debe consistir en cómo podés de alguna manera ser muy inteligente ahorrando en la materia prima, por ejemplo. Sí, acá en la Argentina eso es muy difícil aparte y sí porque va cambiando, los precios van cambiando mucho, nosotros presupuestamos mucho a futuro y en un momento cuando vos te comprometés a hacer algo, bueno vos querés que salga lo mejor posible y ya dejas de mirar un poquito el costo y te preocupás más porque salga perfecto, pero sí, es un tema de un balance continuo y aparte, sí, los precios son muy, es muy caro hacer las cosas bien. Es muy caro hacer las cosas bien, pero hay gente dispuesta a pagarlo. Hay gente, sí, claramente, porque aparte siempre es mejor pagar más caro por algo bien hecho que un poquito menos caro por algo malo, ¿no? ¿Qué eventos, celebraciones con personajes que podamos contar, que vos puedas contar, han tenido ustedes que, bueno, que asistir y que...? Bueno, el año pasado hicimos todos los eventos del G20, eso fue un gran momento, así que ahí estuvieron todos los presidentes y demás. ¿Y qué servían, por ejemplo, ahí? Bueno, nosotros ahí hicimos dos cosas, hicimos los almuerzos de presidentes que fue en Costa Salguero, eso era más una comida de almuerzo, más fresca, siempre lo que se pretendía era representar a la Argentina a través de sus productos, ahí hubo un almuerzo donde se sirvió de entrada un choripán, que hizo un gran alboroto, que fue un éxito también. El choripán, ¿qué tenía de especial ese choripán, a diferencia del choripán que me puedo comer en el carrito de la Costa? Y era el mejor choripán. El precio sin duda, pero además... Era el mejor choripán que te puedas comer en la Argentina. ¿Por qué? ¿Qué tenía adentro? Tenía, era un chorizo hecho puro cerdo, con mejor cerdo, bien hecho, hicimos todo un proceso de elección de los distintos chorizos que había en Buenos Aires, elegimos el mejor. Queríamos que sea representativo de un choripán, no un choripán reconstituido en otra cosa. Era un choripán, no era otra cosa. Entonces hicimos un pan de panadería muy rico, el pan era rico, crocante, tenía que estar hecho a último momento y crocante, con la miga muy suave, y el chorizo rico, bien hecho, era un choripán, no era otra cosa. Y Tomás, en ese caso, ustedes llevan todo, las parrillas, hornos, lo que se necesite, lo mudan todo. Sí. Es decir, es un traslado de máquinas importantes. Sí. Es una logística también de camiones, en este caso. Sí, camiones, camiones de frío, de material de cocina, de personal, muchos cocineros. Hicimos también la velada del Colón. ¿Ahí cuántas personas hubo? Ahí era poquitos, había 80 personas, estaban los presidentes y sus esposas, y bueno, esa era completamente otra cosa, lo contrario al choripán, digamos, era una velada súper prestigiosa y elegante. ¿Cuál era el plato principal de ese? Ahí tuvimos un plato con centolla de entrada y un lomo de plato principal con unas morillas, que son unos hongos muy ricos, que justo estaban en estación en ese momento. ¿Cuál es el evento más numeroso que tuvieron que atender? El más numeroso fue de 9.000 personas. ¿Dónde? Eso fue la inauguración del shopping del DOT. Ajá. ¿Pero 9.000 personas sentadas a una mesa o un cóctel? Eso fue paradas en todo el shopping, le tuvimos que dar a 9.000 invitados que visitaban el shopping que se estaba abriendo y ahí era como un cóctel con mesas de buffet, a donde la gente como estaciones de comida y se acercaba. Y ahí el truco para que salga bien, ¿cuál es? En ese tipo de disposición. Siempre empieza por la comida, la calidad del producto, después los camareros y la logística, que en todos lados imaginarse de antemano cómo va a ser el evento y logísticamente dividir la gente para ver tu gente, digamos, los mozos y demás. A mí me saca, me quita mucho, o sea, la paciencia no la tengo para hacer cola frente a una estación de comida y esperar que todo el mundo se sirva. ¿Eso es un problema, es un desafío en un evento? Es un desafío que se trata de evitar. ¿Y cómo se evita? ¿Multiplicando los lugares, la gente? ¿Cómo es? Y multiplicando los lugares, haciéndolos con buen servicio para que la gente camine y vaya rápido, que no se quede mucho tiempo eligiendo, que pueda rápidamente elegir lo que quiere comer. Y eso es teniendo mozos por detrás de ese mostrador, incentivando la elección. Exactamente, con mozos que sepan muy bien qué es lo que están sirviendo y entonces ayudando a la gente a decidir, a combinar, gente activa que esté continuamente. Si la persona se sirve un pedazo de pescado, decirle, bueno, este cuscús andaría muy bien, esta ensalada andaría muy bien, esta es la salsa que va y ya hacer que gire. Tomás, vos tenés una socia, ¿no? Sí. Joy Bridge. Josie. Josie, Josie Bridge. Ella, ¿de qué se ocupa en esta sociedad? ¿Es cocinera también? Ella es cocinera, ella se ocupa ahora más de la parte de ventas y de los novios, la atención a los clientes, a los casamientos, esa es su gran especialidad, ella está en la parte más comercial, yo estoy en la parte más de producción. Bien. En un casamiento de hoy, un casamiento donde alguien esté dispuesto a poner todo, a poner toda la plata para que salga fantástico, ¿la torta de casamiento sigue ocupando un lugar central? A veces sí, a veces no, pero sí, ya no, esas tortas, no está tan de moda hacer esas tortas de 15 pisos y demás. ¿Y qué está de moda? Depende, muchas veces, mira, la torta que más nos piden para los casamientos es la chocotorta, la novia. ¿La chocotorta, pero con algo especial? Sí, nosotros la hacemos, lo que llamamos extra large, que es una torta de dos metros de largo, pero rectangular. Algunas novias todavía quieren dijes, otras ya no. Ah, la para tirar de las cititas. La para tirar de las cititas. Esas tradiciones se perdieron un poquito. ¿Pero es con montar la galletita, el dulce de leche, la misma que hago en casa? Sí, la misma, la misma, la misma. Tratamos de ir perfeccionándola. Acá tiene un baño, tenemos pasteleros muy profesionales, entonces tiene un baño muy brillante de chocolate y es un poquito más sofisticada que la que podés hacer. ¿Y las galletitas que usas, las hacen ustedes mismos o son de paquete? Son de paquete. ¿Son de paquete? Sí, porque las novias quieren acordarse de ese gusto de la infancia, eso es lo que quieren. ¿Pero es eso o es que es más barata? No, no, no es por lo barata. No, 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 porque la torta es una cosa ínfima dentro de todo. La comida no es lo más caro de un casamiento tampoco. ¿Y qué es? A ver, ¿cómo es? Bueno, todo el servicio es caro. Llevar la comida al lugar con los cocineros, con los mozos, con la mantelería, con la vajilla, toda esa logística y ese servicio, eso es mucho más caro que por ahí la comida en sí. En el costo de un, en ese presupuesto que llega a una novia, ¿cuánto representa la comida y cuánto representa todo lo demás? En nuestros costos la comida es un 15% del costo total. Sí, sí, sí. ¿Y qué tienen de tan diferencial en el resto, en ese 80, más de 80%? Es decir, ¿cuál es la diferencia que se lleva tanto precio en la estructura? Bueno, el personal es muy caro acá en Argentina, hoy en día el personal es caro. Tener gente que te sirva, gente que cocine, todo eso cuesta, cuesta plata. Hay un montón de pequeños detalles, la ropa que usa la gente, los alquileres de la vajilla, la cristalería, las roturas, la comida, el tiempo que eso tarda, el traslado, los camiones, el frío. Tomás, te hago la última pregunta, es ¿con qué fiesta soñás que todavía no te tocó servir y proveer tu servicio? ¿Qué tipo de fiesta es esa? Es una buena pregunta porque realmente el año pasado con el G20 fue medio como llegar así como a un tope. Me voy a poner a soñar hoy con alguna fiesta porque no tengo alguna que diga. Vamos a charlar entonces esos sueños, a lo mejor se concreta y tenemos algo más para seguir charlando.